¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 288 del manga de Boku no Hero Academia. Y lo bueno, la verdad es que hoy dejamos un poco de lado la batalla de Shigaraki y Deku para pasar a otro de los frentes importantes de este manga. Así es la enorme destrucción que deja su paso giganto Matsya, además de ya el cantado conflicto de Uraraka contra Toga. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurrirá. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El capítulo comienza con viñetas muy interesantes ya que se nos dice que mientras los villanos avanzan, qué es lo que está sucediendo en el aire. Y vemos una especie de jet. Así es, al parecer los refuerzos están a punto de llegar. Se nos comenta que al parecer este refuerzo llegará en 5 minutos, además de que el piloto del jet nos confirma que aquella persona a la que lleva aún no está recuperada del todo. Dándonos una pista de quién podría ser, aunque aún lo mantienen en secreto. Honestamente, mi mayor candidato en este punto sería Best Jeans. Ya que como sabemos, hasta el momento su paradero era desconocido, además de que también tenía enormes heridas debido a su primera pelea con All For One. Así que es muy posible que en este momento haya decidido aparecer. Teníamos algunas otras teorías de héroes del extranjero o algo por el estilo, pero al parecer Best Jeans es la mejor opción. Una teoría que también podría ser factible es la llegada de algunos prisioneros de buena voluntad. Tal es el caso de Stain y tal vez Gently Criminal y La Brava. De hecho, sería muy épico un regreso de ellos. Esto lo comento debido a que sabemos que All Might tuvo una plática con Stain en la cual posiblemente este haya recapacitado en algunos aspectos. Y en este momento que gran parte de la población está siendo amenazada, podría ser que intente hacer aparición. Aunque bueno, creo que la parte de Best Jeans es la más factible. Y lo demás solo son especulaciones, porque se me hace muy raro que solo lleven a un solo hombre. Pero de igual forma, parece que se viene una entrada épica de un personaje. Déjenme en los comentarios quién piensan ustedes que es el refuerzo oculto. Pero bueno, ahora sí, pasando al escenario principal, observamos cómo una gran cantidad de héroes están reunidos con el objetivo de tratar de parar a la Mole Giganto. Así es una bestia que está destruyendo todo a su paso. Se nos comenta cómo los héroes están informando de la enorme velocidad a la que se mueve Giganto. Además de mencionar que es un objetivo enorme, rápido y resistente. La verdad es que es prácticamente imparable. Se nos comenta que gracias a sus garras destruye todo tipo de edificios. Y los escombros que salen volando a su paso aumentan aún más el grado de destrucción. Por lo que la distancia segura de Giganto es de 5 kilómetros. Así es, si estás a menos de esa cantidad, corres bastante peligro. Una situación extremadamente complicada para los héroes. También se nos comenta que si no logran detener a Giganto va a llegar a su objetivo en 8 minutos. Así que ese es el tiempo que tendrá que soportar Shigaraki antes de que lleguen sus refuerzos. Los héroes están extremadamente preocupados por todo el daño que está causando. Y de hecho dicen que todo esto es por su culpa. Ya que los ciudadanos que están siendo sacrificados en toda esta destrucción no hicieron nada. Simplemente estaban viviendo sus vidas normalmente. Así que los héroes deben de salvar a todos los que puedan incluso si deben sacrificar su propia vida. Ya que no deben dejar que más inocentes paguen por sus errores. Y bueno aquí se nos reafirma nuevamente la posición que tendrá la sociedad ante toda esta destrucción. Así es, es culpa de los héroes. Y bueno como ya habíamos comentado. Los héroes tendrán toda la responsabilidad de los eventos sucedidos. Y la sociedad les perderá toda la confianza después de esto. Mientras tanto pasamos a observar un poco a la liga de villanos que está sobre el cuerpo de Giganto. Y vemos a este tipo del ejército de liberación. Que la verdad no recuerdo su nombre pero tampoco es que me interese mucho. Sabemos que este tiene habilidades tecnológicas con las cuales a través de satélites. Puede percibir imágenes de los héroes que van a intentar detener a Giganto. Mencionando que no son tantos héroes como había antes. Pero a pesar de todo son un número considerable. Y si llegan a trepar a Giganto de alguna forma podrían ser gravemente dañados. Por lo que está claro que deben estar conscientes de lo que hace el enemigo. En ese momento observamos como Mr. Compress se percata de algo. Ya que pide que agranden una imagen. Y gracias a esto logra captar a Uraraka y Tsuyu. A lo que Himiko Toga rápidamente reacciona. Y le pide a Mr. Compress su equipo para que así pueda bajar de Giganto. E ir con ellas para hacerles algunas preguntas. Ya que este es su objetivo. Mr. Compress trata de detener a Toga diciendo que es peligroso que salte desde esa altura. Pero Toga está bastante decidida diciendo que no soporta seguir deprimida. Ya que tiene que ir y preguntárselo a ellas. A pesar de todo esto a Davi no le importa lo que haga Toga. Ya que sabemos que el verdadero objetivo de Davi está junto con Endeavor y Todoroki. Una situación que también se va a poner bastante intensa. Antes de que Toga se despida de sus compañeros. Vemos como Spinner le dice que a pesar de todos son un grupo de rechazados que se han reunido. Por lo que ella no es la única que se encuentra frustrada por lo que le hicieron a Twice. Además de comentar que la liga es el único lugar al cual pertenecía. Y que debe tener por seguro que el jefe quería encontrarse con todos ellos. Esto es algo bastante interesante. Ya que a mi parecer no creo que le importe tanto a Shigaraki All for One. Que uno de sus compañeros haya sido asesinado. Más probablemente tenía a Twice como un recurso. Y posiblemente eso sea lo que no le guste. Pero creo que algo que podría hacer reflexionar a Toga. Es que en el momento que Shigaraki se entere de lo sucedido. Simplemente no le tome importancia. O tal vez diga que Twice siempre fue un inútil. Y eso haga recapacitar de cierta manera a Toga. Pero bueno ya veremos que sucede en ese momento. A esto Spinner termina con una frase bastante épica para despedir a Toga. Diciendo que hacer lo que quieran es su especialidad. Pero debe tratar de volver a salvo. La verdad es que esta despedida suena mucho a F por Toga. Pero ya estaremos viendo que es lo que sucede. Mientras tanto pasamos ahora si con Uraraka. La cual está de frente a Giganto Machia. Y ahora si en ese momento Uraraka sintió el verdadero terror. Mientras tanto observamos como ella y Tsuyu. Tratan de evacuar a la mayor cantidad de ciudadanos que pueden. Aunque debido a la destrucción corren un enorme peligro. A pesar de todo ellas logran salir bien libradas. Pero de repente ocurre algo imprevisto. Ya que aparece una mujer la cual les pide ayuda a ambas. Ya que dice que su marido no puede moverse. Por lo que ella no puede cargarlo por su propia cuenta para evacuar. Así que deben ayudarle. Uraraka rápidamente reacciona diciéndole a Tsuyu. Que ella debe llevar a los ciudadanos rescatados a un lugar seguro. Mientras que Uraraka se quedará a ayudar a la anciana. Diciendo que necesita salvar a los que pueda. Y observamos como Uraraka comienza a seguir a la señora. Quien se mueve a una enorme velocidad. Yo creo que desde ese momento Uraraka ya debería empezar a sospechar. Que había algo raro en esta señora. O que bueno realmente si tenía una gran condición física. A pesar de esto hay que reconocer que Toga actúa bastante bien. Por lo que Uraraka está determinada en ayudar a la anciana. Pero bueno antes de entrar a su casa. Observamos como Toga vuelve a tomar su forma original. Lo cual deja completamente sorprendida a Uraraka. Toga entra a la casa. Mientras Uraraka la persigue rápidamente. Y se percata de que ella ha desaparecido. Mientras tanto Toga en la oscuridad menciona. Que quería conversar también con Suyu. Ya que ella es su linda y preciosa amiga. Además de que quiere hablar con Izuku. Ya que él siempre está lastimado. Y además es muy frío. Y por eso lo ama. También le dice a Uraraka. Que ella es muy linda. Por lo que la ama de igual formas. Así es al parecer el triángulo amoroso. Acaba de aumentar mucho más. Además Toga le dice a Uraraka. Que quiere convertirse en alguien como ella. Mientras tanto salta desde la oscuridad. Para sorprender completamente a Uraraka. Y estar muy cerca de atacarla con un cuchillo. En ese momento vemos como Toga le pregunta a Uraraka. Que qué es lo que debe hacer. Para lograr ser como ella claramente. Mientras Uraraka menciona. Que tomó la sangre. O posiblemente mató a esa señora. Solo para hacerle esa tonta pregunta. A lo que Toga se sorprende bastante. Pero Uraraka tiene algunos flashbacks. De la vez que perdieron a Sirnai Ai. En la pelea contra Overhaul. Por lo que dice. Yo voy a salvar a todas las personas que pueda. Himiko Toga. Si estás en mi camino. Yo voy a capturarte ahora mismo. Terminando con la frase del enfrentamiento. En el próximo capítulo. Ellas chocan. Así es. También observamos una cara de Toga. Bastante molesta. Ante esta respuesta de Uraraka. Por lo que se viene un conflicto. Bastante intenso. Entre las dos chicas. Y bueno. La verdad es que el capítulo estuvo espectacular. Como dije. Nos sacan un poco de la historia. De Shigaraki y Deku. Pero nos introducen otra historia. Bastante interesante. Ya que se venía a ver. Que habría conflictos. Entre estos dos personajes. En primera instancia. Me llamó mucho la atención. Del refuerzo misterioso. Que llegará a apoyar. Muy posiblemente. Aunque también podría ser Shirakumo. Ya recuperado. Eso sería una increíble sorpresa. Ya que si sigue teniendo. Su queer de teletransportación. Sería muy útil. En esta evacuación. Pero bueno. La verdad es que aún no lo tengo seguro. Después el conflicto de Toga. Y Uraraka. Va a ser bastante interesante. Ambas tienen determinaciones diferentes. Y la despedida de Toga. Ante sus amigos. Me dice que posiblemente. No salga muy bien librada. De este combate. Ya que Uraraka. También tiene una gran determinación. Y no va a perder mucho el tiempo con ella. Pero bueno. Ya veremos. Cómo es que termina. Este épico combate. Y bueno. Esto ha sido todo. Por la review de hoy. Chicos. Lamentablemente. Y eso no lo había mencionado. La próxima semana. No habrá manga. Así es. Tendremos que esperar dos semanas. Para saber la continuación de esto. Pero bueno. Ahora sí. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like. Y suscribirse. Si no lo están. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A nuestros queridos miembros del canal. Y muchas gracias al Estatal Mora. Josué Durán. Andrea Fuentes. Pedro E. Trujillo. Jaime Reyes. Emerson Ventura. Shigaraki Tomura. Luis Macosta. Bárbara Aninao. Paulex29. Morningstar. Y Kalele Shows Dinerillo. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. Bárbara Aninao.